Hola, ¿cómo estás? No imaginé volver a verte nunca más La última vez que oí de ti te habías marchado ya Te llevaste el aire con tu Dios, me lastimaste el corazón No olvidé de respirar, no comprendí el dolor Dicen por ahí que Dios no olvida Y tú se olvidaste nuestro amor Dicen que al final todo te da y todo te quita Aún entiendo por qué regresaste hoy Se te olvidó quién soy Soy ese que quiso amarte toda ¿Quién por primera vez te hizo señora? Cuando te fuiste te sentiste inalcanzable Y ahora dices que estás sola Se te olvidó quién soy Soy ese que dices que olvidaste Hoy me va muy bien y regresaste Te amé con todo el corazón Pero hoy soy fuerte y para ti soy intocable Dicen por ahí que Dios no olvida Y tú se olvidó Y tú se olvidaste nuestro amor Dicen que al final todo te da y todo te quita Ahora entiendo por qué regresaste Ahora entiendo por qué regresaste hoy Se te olvidó quién soy Soy ese que quiso amarte toda ¿Quién por primera vez te hizo señora? Quien por primera vez te hizo señora Cuando te fuiste te sentiste inalcanzable Y ahora dices que estás sola Se te olvidó quién soy Soy ese que dices que olvidaste Hoy me va muy bien y regresaste Te amé con todo el corazón Pero hoy soy fuerte Y para ti soy intocable Te amé con todo el corazón